Hola, hola. Es un gran gusto saludarles. Qué maravilla estar nuevamente en este espacio con ustedes. Y para mí es un gran gusto estar acá y compartir este tipo de información, de herramientas contigo, porque nuestra misión en el ICG es la de crear un mundo que todos podamos disfrutar, que sea sostenible, que sea de gozo para todos. Porque es mi firme creencia que si nosotros no empezamos de una u otra forma a vivir en bienestar, a irradiar bienestar, a inspirar ese buen vivir, no solamente inspirarlo desde nuestras vidas hacia los otros, sino empezamos a tocar la vida de otras personas para decirle, hey, si nos vamos por este camino, el mundo no es sostenible. Si nos vamos por este camino, vamos a terminar viviendo a medias. Si continuamos por este camino, vamos a llegar al lecho de muerte con un montón de arrepentimiento. Y es bien interesante porque yo no sé si has visto, bueno, primero me encantaría que me saludaran, me encantaría que me dijeran si me están escuchando y que me están escuchando bien. Primer paso, por favor, déjenme saber que me están escuchando. Y saludenme, saludenme y díganme desde dónde nos están, desde dónde nos siguen en este momento. Me llama mucho la atención que en las redes sociales, como te compartía, hay algunos artículos que dicen, esto es lo que una persona en sus 20, en sus años 20 debe hacer, esto es lo que una persona en sus años 30 debe hacer, esto es lo que una persona en sus años 40 debe hacer, si quiere, X, Y, Z. Y alguna vez yo noté, y yo ya estoy en mis 40. Entonces, cuando leía el título, esto es lo que, no sé qué, los multimillonarios dicen que uno debe hacer en sus 20. Y yo decía, claro, ya estoy en mis 40. Y surgió, pim, esa idea de, ¿será que ya me dejó el tren? Entonces, lo que yo decía es como que tú y yo, y en general, las personas de este mundo tenemos dos opciones, o seguimos por el camino donde muchos siguen, donde vamos a encontrarnos con arrepentimientos, con esos arrepentimientos de, ah, a los 20 debía haber hecho esto, a los 30 debía haber hecho esto, o en mi lecho de muerte, ah, en mi vida debía haber hecho esto. O tenemos el camino de, ¿sabes qué? Ven, ven y vemos esas limitaciones que muchos hemos dado por ciertas por mucho tiempo. Ven y las rompemos. Ven y le damos luz y le damos vía libre a ese gran potencial que tenemos los seres humanos. Ven y reaccionamos y despertamos a que no puede ser que como especie, que como creación, hayamos sido diseñados para todos los días hacer lo mismo. Levántate en un trabajo que no te gusta, a tales horas haz el desayuno, métete en un trancón, en un tranque, en un tráfico horrible, todas las mañanas ir a hacer algo que no me gusta para salir y poder pagar las cuentas y volver a la casa a tal hora y tienes que usar esto y esto. No me gusta, pero así debería ser. Minuto, este es el momento de parar y decir, minuto, ¿será que yo he sido creado? Es el momento de decir, minuto, ¿será que yo he sido creado o creada para eso? ¿Será que es que muchas de las cosas que yo doy por ciertas en la vida son solamente estándares inventados por nosotros mismos que ahora damos como reglas de vida? Minuto, para eso es que yo, para eso es que seré, no que yo vine como Karen Vega, sino para eso será que se creó al ser humano o al contrario, ¿qué tanta vida le das a ese llamado que te garantizo que tú tienes porque lo tenemos todos los seres humanos? A decir, ven, quiero una vida en esplendor, en esplendor en todo sentido. Si quiero una vida en esplendor, una vida interna que me sienta plena o pleno, que me sienta que valgo la pena, que sienta que tengo valía, que sienta que soy un ser, un ser valioso, que no tengo que ser perfecto, perfecto para, que no tengo que lograr X o Y o Z para, que yo pueda disfrutarme la vida desde una perspectiva diferente a la que el 99.9% de todos nosotros hemos sido entrenados para, una vida de preocupación, una vida de sufrimiento, una vida de drama, una vida de condicionalidad. Yo me puedo amar si peso tantos kilos, yo me puedo aceptar si logro tal cosa, yo puedo sentirme con seguridad o a salvo en la vida si tengo tanto saldo en el banco. ¿Qué pasa si empezamos a despertar a que esa condicionalidad que hemos dado por cierto acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro bienestar, acerca de nuestra valía, es supremamente errática en el sentido de qué? De que ha sido un objetivo movible, de que ha sido un invento, mejor es un objetivo movible porque ha sido un invento de la humanidad, pero lo seguimos tanto que parece una verdad absoluta. Y es increíble porque estamos tan entrenados que pasa automáticamente, que nos juzgamos a nosotros mismos con base en eso. Y digo, además ha sido tan errático, ¿por qué? Porque hace 50 años, ¿cómo se definía el éxito? ¿Cómo se definía a alguien exitoso? ¿Cómo se define ahora? Hace 100 años, ¿cómo se definía a una persona de bien? Y ahora, ¿cómo se define? Superimamente variable, ¿por qué? Porque es y ha sido un invento cultural, pero lo tenemos tan enraizado que gran parte de nuestros problemas vienen porque empezamos a calificarnos con base en esos estándares. Y es absolutamente al azar. Pero como hemos sido entrenados y hemos sido reforzados, o eso ha sido reforzado nosotros por becas, que ahora lo vivimos como, no, así tiene que ser. Si yo soy una persona valiosa, yo debería. Y las cosas que más nos enredan en la vida es ese concepto de condicionalidad. Yo me puedo sentir plena, sí, solo sí, cuando llegue a no sé qué, o logre no sé qué. Entonces siempre empezamos el partido ya perdiendo. Porque es diferente estar en el juego de la vida y jugarlo por el gusto de, el gusto de explorar, el gusto de crear, el gusto de descubrir, la aventura de, eso tiene un sentir y da una calidad de vida muy diferente a cuando decimos, yo tengo que lograr esto, porque esto me define. Yo necesito esto otro, porque esto me da seguridad. Es que esto me tiene que salir de esta forma, porque o si no, tú puedes vivir la vida desde la necesidad, desde la obligación, y eso te va a dar una calidad de vida muy diferente, porque eso es empezar el partido perdiendo. Es decir, yo ya llegué necesitando igualar el marcador. Yo ya llegué al partido necesitando ganar mi valía, ganar mi sentido de plenitud, ganar mi sentido de seguridad, de estar a salvo. Y lo entretenido de todo eso es que todas esas cosas que buscamos en esas carreras son cosas que lo que nos ha faltado es saber cómo redescubrirlas y llamémoslas así, reconectar con ellas en lo que ya somos. Y lo complejo más aún es que cuando miramos los temas de las cosas tradicionales que buscan ayudar al ser humano, nos siguen reforzando. Claro, te voy a enseñar la técnica para que logres más, te voy a enseñar la terapia para que quites esas limitaciones, te voy a... Y todo eso lo que hace es reforzar y reforzar. Entras al partido perdiendo, pero tienes un coach, o tienes una terapia, o tienes una técnica, tienes una asesoría que te dice ya que estás perdiendo en el partido, ven y te enseño la técnica para que puedas ganar. Y el problema de raíz es que esa premisa de que entraste perdiendo nunca fue cierta. Lo primero es decirte, sabes que es que tú no estás perdiendo el punto, no llegaste perdiendo el partido. Ven y redefine quién eres. Deja al lado todos esos estándares y demás, empieza a verlos por lo que son y empieza a despertar a lo que ya eres. Empieza a despertar a que la vida no es lo que el 99.9% de la población cree que es. A que tú como ser, o tú como mujer, o tú como hombre, o tú como padre, o tú como madre, o tú como lo que sea, no eres lo que has creído que eres. Y que las reglas del juego no son las que te han hecho creer que son. Si quieres una vida de gozo y de esplendor, hay que empezar por ahí. Hace poco daba yo un entrenamiento a un grupo de personas y les decía, es que ahora yo me imagino que la vida es como un terreno donde tú dices, lo que yo quiero llegar a cosechar es esto. Pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Entrar al terreno y quitar todas esas malezas. Todas esas malezas son todos esos malentendidos que tanto hemos reforzado y que muchas veces sin darnos cuenta y sin quererlo seguimos defendiendo. Lo primero, y lo he dicho en varias ocasiones, es que tenemos que dejar de defender todo lo que damos por cierto. acerca de por qué no es posible, por qué esto no toca, por qué aquello no es para mí, por qué me toca seguir aquí y seguir. Y no digo con esto, que entonces la respuesta es voy a renunciar a mi trabajo y a liberarme de mi familia, porque no. Porque las cosas externas, el tomar acción, el tomar acción hacia allá, de entonces voy a renunciar a mi trabajo porque mi trabajo no... No. Lo primero es ese despertar que te va a guiar en qué es lo que tienes que hacer. Esa nueva forma de vivir que empieza desde adentro. Porque mucha gente... Ahora, tenemos un exceso de información, ¿no? Entonces mucha gente lo que hace es ¡Ay, salió un video! motivacional, de que tienes que vivir no sé qué y entonces por eso voy a renunciar. No. Es que el cambio no puede ser así. El cambio implica acción. Pero ¿de dónde parte la acción? La acción no puede partir de la misma mentalidad de creer que si haces un cambio afuera, te va a generar un cambio interno. Es que el cambio interno le da nacimiento a cambios realmente sostenibles. ¿No? Porque estarías haciendo lo mismo. De, ¡Ah, a mí me dijeron que la vida se trata de esto! ¡Ah, ahora! Vi en este video que la vida se trata de... ¡Tatatán! Entonces, eso es lo que voy a hacer. Minuto, ¿desde dónde estás empezando el cambio? Porque si el cambio no empieza en una mentalidad diferente, en un despertar que te diga es que el juego que tú has creído que tienes que jugar o el juego que has venido jugando no es el juego, por ende no son las reglas. Ven y redescubre tu naturaleza como ser. Ven y redescubre lo más esencial de ti para que puedas desde ahí ahí sí crear una vida espectacular. ¿De acuerdo? Entonces, el título de este... de este live, y me encanta, ya veo varios comentarios, ya voy con ustedes en los comentarios. Síganme saludando y déjenme saber de dónde nos están acompañando, ya veo varios. Yo decía, si aún no haces esto, es que la gente cree que para... mucha gente dice, yo para sentirme mejor necesito tener este trabajo, necesito tener este cuerpo, necesito tener esta marca de ropa, necesito... y se invierte a sí mismo sus recursos, tiempo, dinero, energía, etcétera, etcétera, lo invierte en eso, en intentar eso porque cree que eso le va a dar lo que está buscando. Entonces, tú quieres invertir, la mejor inversión es en lo que está sucediendo internamente, en el que tú puedas parar un momento y decir, oiga, ¿cuál es la mentalidad que yo tengo acerca de la vida? Yo creo que estoy jugando el partido y me toca jugarlo porque arranqué perdiendo, porque tengo algo que demostrar o tengo algo que ganar internamente, si esa es mi mentalidad, tengo que parar inmediatamente el juego, porque no importa qué tan bueno o buena seas en el campo de juego de la vida, nunca vas a lograr ganar, porque la concepción inicial es errada. si tú crees que el hecho de que tengas esto o aquello te va a hacer sentir de esta forma, ahí, eso ya es uno de los indicios para decir, un minuto, tengo una mentalidad que por ahí no es. Toda cosa, y acá voy a contestar una pregunta de Amelis que nos acompaña desde Charlotte, en ese, me imagino que es Carolina del Norte, pongámoslo de esta manera, bueno, ahora con esa pregunta Amelis vamos a entrar a, me voy a alistar para un tema que lo voy a poner de la forma más práctica. ¿Qué necesitó la gente después de tantos años de que cierta, cierta, o un gran, una, una gran porción de la humanidad daba por cierto que la tierra era plana? ¿Qué necesitó para cambiar ese paradigma? No necesitó afirmaciones, no necesitó que lo convencieran, o sea, es decir, que las afirmaciones le dijeran, la tierra es redonda, la tierra es redonda. ¿Qué empezó? Alguien tuvo que decir, espérese un minuto, ¿qué tal si no es plana? Y se lanzó al agua. ¿Y ahí qué? Se dio cuenta que la tierra no era plana, porque no puede hacer plana si seguía, 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 seguía. Alguien dio ese paso y fue por experiencia propia que dijo, un minuto, probablemente esa persona lo que hizo fue retar ese paradigma de decir, oiga, pero qué tan cierto es esto, porque, porque es que creemos y seguimos un paradigma, porque parece que es válido. Esa es la única razón. Uno sigue un paradigma porque le parece y tenemos años de entrenamiento a decir, ese paradigma, ¿qué decimos? Nosotros no decimos es un paradigma, decimos, esta es la verdad, así son las cosas. Entonces, un paso práctico que pueden hacer ahora mismo es retar si ese paradigma, si esas creencias que tienes son la verdad absoluta y les digo de una vez, no pueden ser. Si uno dice, no, es que yo para sentirme bien necesito tener X suma en el banco. Minuto, ¿es eso una verdad absoluta? ¿Todas las personas que tienen esa suma en el banco se sienten felices? Minuto, ¿todas las personas que tienen menos de esa suma en el banco son miserables? Minuto, ¿todas las personas que tienen más de esa suma en el banco son absolutamente dichosas? Entonces, ¿cómo puede ser una verdad absoluta? No, es que Karen, yo soy una persona que es no sé cómo. Y a mí lo que me limita en la vida es que soy una persona X, Y, Z. Minuto, ¿esa es una verdad absoluta? Yo como ser estoy definido o definida como X, Y, Z. Si yo le preguntara a las 7 billones de personas que existen en ese planeta si eso es verdad me van a decir todas que sí o esa es mi opinión o esa es una calificación a la que yo llegué por haber creído que el estándar, la regla para calificarme es esta y esta claramente es inventada. Cuando empezamos a darnos cuenta que esos paradigmas que nos han limitado y que nos limitan por tanto tiempo y cómo saber si nos limitan, es decir, estas ideas que yo tengo en mi mente me expanden, me hacen sentir con posibilidades, me hacen sentir con plenitud, me emocionan, me inspiran o por el contrario, todas estas ideas me hacen sentir con presión, con estrés, con preocupación, con limitación, ahí está la primera seña. Si hay algo que es una premisa que te genera un sentir de limitación, de estrés, de preocupación, ahí está el primer indicio para, uy, este paradigma tiene que ser inventado. ¿Por qué tiene que ser inventado? Porque va en contra de la naturaleza esencial del ser humano. Miremos el actuar de la naturaleza. ¿El actuar de la naturaleza es qué? Es un actuar en esplendor. Es un actuar de que como vemos por ejemplo una semillita de un roble, por ejemplo, que tiene esa sabiduría, que hace parte de todo un ecosistema, que las cosas están jugando a su favor, que no necesita preocuparse de su nutrición, que no necesita preocuparse del sol, que lo único que hace es ser. ¿Y está diseñada para qué? Para empezar a crecer, a desarrollarse, a vibrar. Ahí podemos decir, minuto, lo que yo estoy creyendo va alineado con ese ser que por naturaleza no puede ser diferente a la expresión de un roble, a la expresión de un río, a la expresión en expansión que lo vemos constantemente en la naturaleza y más sabiendo que nosotros estamos hechos todo, todo lo que vemos alrededor es la misma materia prima expresada en diferentes cosas. Nosotros no somos diferentes que un árbol, no podemos serlo. Si cogemos el más mínimo de expresión nuestra, cada célula es exactamente la misma composición. Yo no he visto nada que no sea neutrón, protón y electrón en diferentes cosas. Vamos al nivel atómico de cada cosa somos lo mismo, expresados diferente. Entonces decimos, ¿en qué momento se nos ocurrió a nosotros creer que estábamos limitados por eso, que teníamos que seguir por aquello? Cuando empezamos a despertar a eso, nuestro paradigma deja de tener sentido y cuando conscientemente, intencionalmente empezamos a prestarle más atención a lo que cobra más sentido porque va alineado con nuestra naturaleza, lo otro empieza a disolverse por sí solo. Las otras cosas empiezan a dejar de tener sentido y ese es un cambio transformacional porque está basado en verdades, no en esfuerzo, no en ven y me lo propongo. ¿De acuerdo? Déjenme saber si tiene sentido y si está siendo útil. Voy a ir con los comentarios que tengo y los saludos que tengo. Muchas gracias por saludarme. Hola, Raisa Bautista desde Nueva York. Qué gusto saludarte como siempre que estés acá. Qué maravilla. Gloria Paola Martínez en Chile. Qué gusto saludarte. Voy a leer tus comentarios acá. Gloria Paola, además que me emocionó muchísimo que nos vas a acompañar en el Extreme 2020 me parece lo máximo que has aprovechado uno de los cupos porque ya hay varias personas que ya han separado sus cupos entonces cada vez hay menos y me encanta que hayas podido separar el tuyo me parece fenomenal. Gloria Paola Martínez dice cuesta romper con ciertos esquemas que la sociedad impone y que tomamos como reglas de vida. Desde la psicología también existe teoría desde lo que debería ser desde la etapa del desarrollo en que uno se encuentra y desde lo social hay ciertas expectativas que deberíamos haber cumplido de acuerdo a los años que tenemos. El debería nos influye todo el rato. Es liberador dejar de ver esos deberías y pensar en lo que nos hace bien solamente sin sentir como obligación cumplir con todo lo impuesto externamente. Eso es actuar desde el yo interior desde pero es un proceso es progresivo volver a caer en lo mismo muchas veces y fíjate que Gloria Paola muchas gracias por tu comentario fíjate que además me parece el tema de que muchas veces muchas veces es progresivo y muchas veces es un cambio que es como acabo de ver esto como algo sin tan sentido que ya efectivamente un cambio radical y también puede ser el cambio progresivo y sabes que me encanta también Gloria Paola el tema de el tema que nos estemos dando esta oportunidad que tú y todos los que están aquí presentes estén dando esa oportunidad de decir que puedan frenar ese momento y decir ok si yo sigo viviendo de esta misma forma si yo sigo dando por cierto aquello que siento que es limitante porque es que miren por ejemplo hay mucha gente que yo conozco a la que le he hecho coaching muchas personas que llegan a nosotros porque quieren convertirse en coaches dicen es que yo veía que yo tenía que preocuparme era como un requisito y esa cultura que tenemos muchos no todos pero me incluyo el tema de si tú sufres te va a llegar una recompensa y es como ese saborcito que permea todo de la gente rica nunca entra al cielo de que yo tengo que sufrir no sé qué que voy a pagar penitencia para voy a ofrecer este sacrificio para entonces todavía nos queda como ese saborcito de a lo mejor como así que yo voy a vivir en esplendor como así que yo voy a buscar el tema de sentirme plena como así que yo puedo vivir una situación difícil desde la serenidad no, 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 no eso es por ejemplo una de las cosas que nos despierta y es minuto eso va acorde o que tiene mayor sentido que yo sea un ser que ha sido diseñado para la plenitud y el esplendor si no qué bueno que nos tomemos ese momento para decir si yo sigo dando eso otro por cierto esos paradigmas además que muchas veces son súper transparentes porque como han sido tan reforzados y reforzados y común y socialmente aceptados es como decir si yo sigo ahí cuando yo me vaya a morir me voy a ir feliz a decir ah qué maravilla viví una vida miserable de preocupación estrés de querer caerle a todo el mundo bien de querer no sé qué ya me puedo morir tranquilo qué bueno que poder vivir ¿sabes qué? tengo una vida que a pesar de que la vida me sigue trayendo sorpresas y cosas de algunas que me gustan algunas que no pero qué bueno que pude cambiarle mi sabor a la vida que ya que dejé de jugar ese juego social y que si quise crear que si quise trabajar si quise lo vine haciendo desde una perspectiva diferente esos momentos en que uno dice ¿sabes qué? así vale la pena vivir y no con eso quiero decir que todas las cosas nos salieron como que hicimos no es desde la forma en que estoy viviendo muy bien gracias Lea Paola por tu comentario hola de Yanira de Yanira Hernández también que nos vas a acompañar en el Extreme 2020 bueno qué maravilla que estés acá Obed bueno Obed descargué mi libro bueno ojalá tengas tiempo muy pronto para que continúes con tu estudio efectivamente Yasmín esto es totalmente cierto hola Yanet en Panamá me imagino que todas estás por allá bueno Adamely ya leímos respuesta Sonia de la Peña qué gusto saludarte hola Elena qué gusto dice ¿por qué es un error por ejemplo querer perder peso y lucir mejor y al ir lográndolo o ir mejorando sentirme mejor es una meta no la única pero es una y no tiene que ser que otras personas no sean felices haciéndolo Elena muy buen punto por eso decía yo lo de si quiero trabajar qué bueno que trabaje si yo me quiero yo me cuido yo me cuido físicamente pero es diferente el que yo diga ah cuando yo pese tanto voy a ser feliz cuando yo pueda no sé qué el problema es la condicionalidad yo me cuido porque me gusta cuidar porque me siento mejor porque entiendo que mi cuerpo obviamente mi cuerpo es una parte de mí ni siquiera es una parte de mí es que digo que es una parte de mí para no decir es que soy yo porque mi yo es un yo que implica lo espiritual y lo físico y ta 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 a lo que voy es cuando tú lo haces de manera alineada porque como ya decía yo el ICG por ejemplo tiene que funcionar como un negocio porque es sostenible entonces yo me estoy diciendo uy no toda la gente que busca tener un negocio o que busca tener X cantidad de plata está mal porque lo hace por estándares sociales no yo tengo el ICG porque es una misión para es un medio para cumplir una misión entonces yo en eso no le doy problema el problema es si yo dijera el momento en que yo tenga una empresa como ICG que tiene presencia en tantos países del mundo que produce tantos dólares al mes que no ahí voy a sentirme feliz ahí es la diferencia es como el por qué estoy haciendo las cosas marca la diferencia si viene desde este camino de limitación de condicionalidad a mi ser y a mi sentir ahí es donde 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 es limitante espero que tenga que tenga sentido la explicación y si te entendí la pregunta la Melis también dice la naturaleza en todo sentido y eso incluye el reino animal mantiene su equilibrio es increíble totalmente de acuerdo a Melis el tema de la naturaleza es una maestra impresionante el cambio de adentro hacia afuera totalmente cierto la de Daniel Bejarano que gusto Chucho Barre también me da su libertad fíjate que ahí exactamente Elena ese es el tema es es mira hay un hay un gran despertar que es por ejemplo cuando yo digo si yo tengo una cuenta bancaria con X suma de enero eso me va a dar seguridad esa es la misma premisa que tiene la gente que uno dice pero hasta cuando es suficiente porque es que la seguridad no la da una cifra en el banco no hay forma en que la pueda dar porque si no todas las personas que tuvieran o sea si funcionara así sería un estándar y sería cuando algo funciona de cierta manera tiene el mismo efecto en todas las personas en todo momento siempre entonces uno dice cómo funciona el agua una de las partes del funcionamiento del agua es que cuando alcanza tantos grados centígrados ebuye y cambia de estado yo puedo decir no importa si yo si la pone hervir Karen o Pepito o tal o si la pueden hervir en tal sitio o tal sitio si se cumplen las mismas condiciones el agua va a cambiar de estado entonces yo digo un minuto es eso cierto que esa suma de dinero me va a dar seguridad cuando empiezo a darme cuenta que no es así que no es una regla que aplica para todos digo un minuto yo puedo sentirme segura no por la cantidad de dinero porque si la pierdo entonces ya pierdo mi seguridad o yo puedo decir un minuto déjame encontrar que desde adentro es lo que me da una seguridad incondicional y ahí es donde empezamos a enfocarnos diferente y una cosa es que yo salga al mundo a generar riqueza porque es una parte de la exploración de la expansión de vivir alineados con la prosperidad y la abundancia que existe que es una de las de las características esenciales del universo de la naturaleza la naturaleza es abundante por esencia es abundante por esencia la naturaleza es próspera eso es diferente a salir creyendo que necesito eso para que eso me haga sentir de esa forma porque ahí nunca está el tema porque si llegas a esa cifra ¿y qué pasa si la pierdes? entonces ya perdiste tu seguridad y ahí la gente por ejemplo eso era un análisis que hacíamos con el tema de la corrupción entonces yo decía pero oiga es que la gente no será suficiente que si van a robar roben tantos miles de dólares ¿por qué tienen que? claro porque la premisa es yo necesito esto para yo necesito esto para pero acá ¿qué pasa si lo pierdo? y si entonces y si entonces y ese es el camino de la ese es el camino de la mentalidad limitante que estábamos hablando ¿de acuerdo? gracias Elena por tu comentario o la que o la que ya contribuyó mi respuesta la Paola gracias Karen siempre me ayudas a ver más claro por dónde ir feliz de poder estar el próximo año en este evento maravilloso que maravilla maravilla que la Paola nosotros también estamos muy emocionados todos estamos muy emocionados con este evento gracias también comparto la idea y es un proceso y el ser humano aprende durante la vida pero también podemos desaprender ¿para qué? para aprender si podemos poder aprender otra vez exactamente eso me encanta y así muchas de las personas que están involucradas en el tema de este entendimiento y demás lo definen así como un desaprender ¿de acuerdo? hola Saúl Ochoa qué gusto saludarte Lilian en Paraguay qué gusto muy interesante de mucha utilidad muchas gracias Olga Lucía qué gusto verte hago las cosas porque quiero o no porque me dicen o por seguir a alguien o parecerme a alguien qué bueno ay mira Elena ya había visto el comentario excelente su explicación y su respuesta muy amable gracias por atender mi comentario claro que sí Elena para eso estamos bueno me toca partir fíjense las gracias a los comentarios de ustedes enriquecimos más la conversación por eso me encanta que estén acá que lo compartan con otros que me dejen su comentario que me dejen su saludo que me digan desde dónde nos siguen fabuloso que estén acá mil gracias por siempre ayudarnos a compartir esta misión mil gracias por hacer parte de ICG los que ya hacen parte de ICG mil gracias porque es gracias a ustedes que podemos crear estos espacios y bueno nos veremos muy muy pronto sigan súper conectados ICG recuerden que el jueves tenemos clase masterclass en vivo junto con Gabriela Maldonado Damelis están como hecho para cerrar eso estén pendientes de sus correos electrónicos con el tema Damelis desde de dónde soy yo soy colombiana nacida en Bogotá y he vivido pues gran parte de mi vida en Bogotá estaba haciendo las cuentas de la mayoría de mi vida en Bogotá pero últimamente me la paso viajando mucho entre Australia Colombia México España etcétera etcétera ese es el tema bueno un abrazo a todos beso también nos vemos muy pronto gracias por estar acá por compartir y hacer todo esto posible chao feliz día ojalá que esto les haya sido muy útil chao